Bienvenidos a la maestría en Gerencia Pública de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. Mi nombre es Andrés Corrales y soy el profesor de la asignatura Modernización del Estado y Políticas Públicas. La competencia que buscamos desarrollar en esta asignatura es integrar estratégicamente los conceptos discutidos en clase para iniciar, promover o potenciar medidas de reforma en su entidad, fortaleciendo su capacidad crítica para mejorar los mecanismos actuales de funcionamiento organizacional, así como estar en condiciones de identificar un problema público y plantear alternativas de solución mediante el desarrollo de políticas públicas y la generación de valor público. ¿Cuáles son los contenidos de esta asignatura? Se estructura en dos unidades. La primera unidad dedicada al tema de la modernización del Estado y la segunda unidad dedicada a la modernización de la gestión pública y a las políticas públicas. En la primera unidad modernización del Estado trataremos tres temas. El primer tema será acerca del rol del Estado, el segundo sobre modernización y reforma del Estado y el tercero sobre antecedentes de modernización del Estado peruano. En la segunda unidad modernización de la gestión pública y políticas públicas trataremos cuatro temas. El primero de ellos sobre política nacional de modernización de la gestión pública. El segundo sobre transparencia y ética pública. El tercero sobre diseño e implementación de políticas públicas en general. Y el cuarto sobre políticas públicas en el Perú. En esta asignatura tendremos varios recursos educativos virtuales. La guía didáctica, video clases, videos instructivos, foros y acceso a la biblioteca virtual. ¿Qué recomendaciones útiles les puedo dar? Primero, es necesario para aprovechar esta asignatura desarrollar la autodisciplina. Organice sus tiempos para poder realizar cada una de las actividades programadas. Envíe oportunamente las actividades y evaluaciones. Dedíquele tiempo a las lecturas recomendadas y participe activamente de los foros de ayuda y de desarrollo de contenidos. Nuevamente, les doy la bienvenida a la asignatura Modernización del Estado y Políticas Públicas.